bien hola muy buenas tardes pues estamos por aquí reunidos aquí en la mangalera aquí andamos aquí echando un rol dicen aquellos pues ahí está minguito don roo y manuel bueno pues ya como dicen aquellos ya es tarde va ya mingo creo que le agarró hambre mucha que será bueno pero así le pusiste las manos mira yo vive que ahora estaba poniendo así ya ves como que fuera algo ploro bueno bueno pues a ver si será normal va de que uno de hombres se pinte las uñas mucho pero mingo le gusta pintar de las uñas te gusta jugar bote la pintar no es que a vos te guste el aguacate como que era la segunda banda decimos estaba yo por la banda izquierda juego yo y el niño también se pintaba porque a veces los miraba yo con las uñas pintamos ya que se pintan aquel me lo pintó a mí dice y el niño se los pintas que sí pues ahí sí que no se va pero marca que mucha y yo no soy o sea que robo lo creía que o le había dicho amigo pintarte las uñas a mí no me gustan esas cosas ni a mí no me gusta porque nosotros somos personas pongamos que nos gusta respetar pero ahora el que se quiere pintar las uñas ya espero de cada quien es una persona que a mí no me gusta como pintar las uñas yo me voy a poner algo así a la madre ya la gente va a decir puto este don don roe le está colando el agua es que manuel fue el que se las pintó y hoy en vida y que lo estaba ahí pintando cuando estaban los todos ellos dos tal vez se aman tal vez patean como dijo aquel patean con las dos patas se caminan los tres o cuatro huevos que bueno ahí sí que ya es feo que la verdad que si los miran pintado las uñas o aquel o así como andaba también el niño también patean al revés porque se lo pinta porque lo hace porque le gusta porque no le gusta bueno pues la verdad que y como andamos trabajando acaba y la gente a veces dice mucha y qué putas sólo de son uno es que hay gente es que porque mira que que uno anda con una persona así ya también que van a decir bueno a que domina sólo de esas personas no trabajen conmigo están trabajando y hayas son cosas personales de cada persona si te gusta pintarse las uñas pues cuando lo mire es que venga de una vez depilado y maquillado entonces iba es cierto que mingo se le cuela al agua sí porque ese día viste que en el río se clavó el vestido de la sandra sin decirle nada ya él ya es un deseo que tiene de ser mujer pero quien se clavó el calzón que el calzón de la sandra se lo pidieron de gorro usted nosotros estábamos ocupados ahí cuando ellos se salieron para afuera y le y ahí hallaron la pintura de la sandra y se empezaron a mingo de una vez así tendió la mano mira pintarlo pues pintarlo pues le hay personas que van a ver van a pensar que uno lo manda a pintar la mano nosotros ahí tampoco no estoy diciendo que me cae mal no pero como se veba entonces y la gente también habla es como que vos andes con alguien que es malo va y tal vez porque sos amigo también hasta vos te van a van a decir a él que también vos andas en chingadera culá no andas metido en mierda entonces nosotros nosotros los que les decimos miren muchachas que hay que hacer y que es lo que no hay que hacer y ellos si quieren agarrar el consejo que uno les da sano y bueno pues que lo agarren ahora si no pues como dijo el mexicano me vale madre su vida de ellos pues sí bueno este pues es un tema que agarramos por causa de las uñas y aquel van entonces pero yo le voy a hacer entrega aquí a mingo la verdad pues que hay una persona así anónimo que bajando 500 quetzales ajá ajá ese dinero lo me lo puede dejar a mí en gerardo aquel el mexicano que lo hicimos va si puede ser bien lo conozco parece que vive aquí en esta colonia una tarde me dijo le mandaron una ayuda amigo que es para su casa y me ha dicho que es para comer pero dijo que es para la casa entonces yo lo voy a dar a conocer aquí que recibir dinero de paseo que porque si no hacemos ni un vídeo va a decir me lo dieron no me lo dio dirán las personas puede ser que me lo dio a ver cómo desapareció va entonces mejor aclarar para que así todo quedemos tranquilos ni la persona que lo envió ni el que me lo dio si pues yo tampoco es una persona que no dio el nombre es anónima la verdad que bueno pues estoy agradecido con él es una muy buena persona va porque vio el caso de mingo pues le mandó este dinero pues la casa parece que ya lo vamos a estar terminando en una de esto hemos grabado ahorita pero no hemos tenido los vídeos todavía es cierto entonces pues él mandó pidiendo que sale que mejor que él y luego pues yo lo voy a dar a conocer aquí porque sería malo de que él me lo dio si pues y nomás yo no diga nada entonces aquel cumplió con dármelo y yo entonces si no van a decir puchica mala onda no entregaron el dinero si pues bien me cae la culpa al que lo recibió primero le calle la culpa porque no hay nada de señas entonces entonces son 500 que exhales exacto entonces le doy gracias a la persona que envió este dinero no lo conocemos es anónimo se le agradece de corazón a esa persona no sé si es hombre o mujer entonces estamos agradecidos con ellos por ver el mandado este dinero para mí lo necesitamos para él así que yo como yo llevo este dinero y tengo una parte todavía y si ya le dije a william que vamos a ver cuánto hace falta todavía entonces dijo que que mañana pues el albañil va a decir si falta todavía o ya no falta para así ya puede darle por determinado la carne de mí bueno amigo aquí está el dinero son 404 días 100 y él y sencillo de 50 más 40 así es que esto lo entrego y luego me lo das porque como te digo van y tengo que guardarlo yo porque así es que si te lo hubieran mandado para que te lo comas en cualquier cosa porque esto lo doy y como la si no mandó la persona si no está siquiera agarrar pues sí y darle y darle las gracias a la persona que te mandó el dinero no me envió el nombre así es anónimo ahorita si saca las uñas ahorita si ponerte tigre quítate hasta la pintura no me envió la casa así es manda saludos ayer vaya así es que la persona pues que te lo envió gracias a la familia de él va porque se preocupó por vos y mandarte el dinero va para vos entonces la verdad que amigo le da risa porque como aquí a un lado está la sandra y la corina que están ahí en su casa están están platicando cosas de mujeres entonces vídeo que mingo le hizo señas le tiró un beso saber a quien de ella va y les enseñó los billetes a ver quién quiere billetes dice ahí pero lamentablemente el billete no es para malgastar domingo sino sino que el dinero que está recibiendo aquí mingo es para seguir ahí el lo que es lo de la casa entonces pues gracias a esta persona que le mandó esta ayuda a mingo que dios lo bendiga siempre verdad y que dios se lo multiplique vaya que nosotros no lo podemos pagar sino que dios el que le va a pagar a estas personas va entonces pues a ver que va a decir manuel ahí también porque como es el pintor de aquel que lo anda maquillando así es que dios bendiga que le mandó el piso a mingo que le bendiga a su familia donde quiera que estén y que dios se lo va a pagar como sea que dios lo bendiga así es bueno pues bueno así es no sé cómo estamos ahí bueno pues entonces ya llegamos al como dicen aquellos al tiempo ya entonces gracias pues a las personas que envió y estamos muy agradecidos y un saludo para toda su familia donde quiera que se encuentre hasta la próxima mucha adiós